Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Un placer estar aquí otra vez con nuestro cuento de cada mes. Gracias al Centro Cultural Peruano Norteamericano. Es un placer estar frente a todos ustedes. Público tan distinguido. Y bueno, como ya saben, ¿no? Siempre es un poco difícil contar cuentos ante una audiencia tan distinguida como es la que tengo frente a mí. Así que voy a necesitar de su apoyo, sus buenas vibras, su alegría y sobre todo su imaginación. Porque este cuento hace volar la imaginación y hace aflorar las emociones. Porque como ya saben, este es un cuento llamado El monstruo de colores. Y claro, como muchos de ustedes ya conocen, pues yo necesito ponerme muy listo para iniciar las narraciones. Porque no es fácil ser un cuentacuentos. No, 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 no. No, porque yo, yo, yo supe que iba a ser cuentacuentos desde que era pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y me gustaba leer todos los libros que caían en mis manos. ¡Guau! Yo leí un cuento y me lo imaginaba en mi cabeza. Y de inmediato se lo contaba a mi mamá. ¡Mamá! ¿No sabes lo que ha pasado? He oído un cuento donde había una princesa con el cabello largo, así toda, con sus trenzas, que lo lanzaba así como si fuera una trenza rastafari gigante. Y un chico trepaba. Sí, mamá. Y mi mamá, mi mamá me miraba y decía, guau, qué bien. A ver, lee más cuentos. Y yo leía esos cuentos y mi imaginación crecía. Y crecía tanto y se llenaba de tanta información, pues que tenía la necesidad de contársela a todo el mundo. Y así fue que decidí volerme un cuentacuentos. Porque si a mí me hubiera gustado, por ejemplo, no sé, comer sándwiches de tocino y jamonada, pues sería un comedor de sándwiches de tocino y jamonada. Pero no, soy un cuentacuentos. Si a mí me hubiera gustado, por ejemplo, tomar chicha morada sabor mandarina, pues sería un tomador de chicha morada sabor mandarina. Pero no, soy un cuentacuentos. Si a mí me hubiese gustado, por ejemplo, no sé, pellizcarle los cachetes a los chanchos, sería un pellizcador de cachetes de chanchos. Pero no, soy un cuentacuentos. Y como les dije al comienzo, no es fácil. A veces me dan nervios de olvidarme de algo. A veces me da un poco de vergüenza. O a veces hasta me asusta. Son muchas emociones que uno experimenta en contar un cuento, pero felizmente yo tengo una solución que me ayuda. Tengo mi bata especial de cuentacuentos. Es una bata que yo tengo aquí en mi bolsita, que siempre llevo a todo lado y que cuando me la pongo, viene todas las memorias, desde todos los cuentos a mi mente. Y así puedo contarlos todos, pero... También en esta bolsa, junto con mi bata, guardo todos los elementos que yo necesito para una narración. Así que esta bolsa así chiquita, como la ven, es un desorden ahí dentro. Así que, por favor, espérenme mientras la busco, ¿ya? No se vayan a ir, ¿ya? A ver, mano arriba, promesa, no me voy a ir. Ah, sí, lo que estoy escuchando. Muy bien. Papito, por favor, no se vaya. Mamita, por favor, no se vaya. Aprovechen para llamar a los abuelitos para que se acerquen a conocer el cuento mientras yo lo busco por aquí, en esta bolsa. Acá está mi bata. Señora Papachos, ¿qué es usted acá? Disculpen, a ver, por aquí. Acá está mi bata especial de cuentacuenta. Oye, pececito. No, tampoco eres tú. Un momento, por favor, es un desorden. A ver, a ver. No, esto tampoco es. Ahora sí. Mi bata especial de cuentacuentos. Pollo. Como sabrán, ese pollo siempre se anda metiendo en todas mis historias. Aquí está. Aquí está. Mi bata especial de cuentacuentos. Se las presento. Pero, lógicamente, para que funcione, ¿qué me la tengo que poner? Y van a ver la transformación. Mírenme ahora cómo estoy. Y recuérdenme. Atesórenme en sus pensamientos y en sus corazones. Y ahora, miren cómo me transformo cuando me pongo esta bata. Van a ver qué tal transformación. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No pasó nada, ¿no? Ay, qué vergüenza. Seguramente otra vez se descompuso. Oh, ah, es verdad. Necesita de la energía de ustedes, del público. Así que me van a ayudar. Estiren sus manitos, por favor, hacia la pantalla. Todos ustedes, niños y niñas que me están mirando, papás y mamás, abuelitos, abuelitas, tíos, tías, mascotitas, todos quienes me estén observando. Estiren sus manitos. Concéntrense, piensen en los cuentos, piensen en la magia de las historias y empiecen a botar esa energía hacia sus pantallas para que llegue a mí de esta manera, moviendo los deditos y diciendo... A ver, a ver, estoy sintiendo de por ahí llega energía. Uy, sí, pues, a ver este lado. Ah, ya, muy bien. Uy, por todo lado llega energía por varios distritos de la ciudad. Perfecto. Ya está. Ya estoy listísimo para empezar esta historia que se llama el monstruo de colores. Y este monstruo de colores, que es una historia de Ana y Enas hermosa, pues, lo ven tranquilo, pero no siempre está así de tranquilo. Y él vive en el bosque, en un bosque como este. Y un día maravilloso como este, el monstruo se despierta con todas las emociones revueltas. Son tantas cosas que le pasan en el día a día que ya no sabe cómo sentirse. Y sus emociones están ahí, disparadas. Mírenlo, pobre monstruo, confundido. Tiene por ahí la alegría, tiene por ahí la tristeza, el enojo. No sabe ni cómo sentirse. Y eso nos pasa muy seguido a muchos de nosotros. A veces estamos jugando y estamos muy contentos, pero sucede algo que nos pone tristes. Y la alegría de jugar se va. O de repente estamos en calma, tranquilos, trascendiendo con el ser elemental que controla la energía mágica del universo. Y algo nos hace enojar. A veces pasa y las emociones se nos revuelven, como este monstruo. Afortunadamente, al igual que ustedes que tienen a sus amigos y amigas, a sus familiares, pues este monstruo también tiene una amiga. Una amiga que ya está acostumbrada a estos cambios de humor del monstruo de colores. ¡Ay, monstruo! Otra vez con las emociones revueltas. Tranquilo. Lo mejor que podemos hacer es organizar las emociones para utilizarlas en el momento y en el lugar que sea más conveniente. ¿Y cómo? Podría preguntar un monstruo más confundido. ¿Cómo voy a organizar mis emociones si tengo... ¡Ja, ja, ja! Este monstruo está hecho un lío. Pues muy fácil, vamos a organizarlas en frascos de colores. Así que de esta manera, esta linda y sonriente señorita le ayudó al monstruo de colores a organizar sus emociones. Y lo primero que tuvo que hacer es conseguirse cinco frascos. Y acá tenemos a nuestro monstruo y sus cinco frascos. Aún sin saber qué va a hacer con ellos. Pero él confía en su amiga que lo lleva de la mano y le dice, ¡Vamos! Yo te ayudo. Así que lo primero que quieren entender es de qué color son las emociones. Y la primera emoción que le enseña al monstruo de colores es la alegría. ¡Ah! La alegría, la alegría es contagiosa. ¡Brilla como el sol! ¡Parpadea como las estrellas! ¡Ah! Y cuando uno está feliz, pues ríe, salta, canta, siente tanta felicidad que quiere compartirla con todo el mundo. Y hay muchas cosas que nos pueden poner muy felices. Cuando de pronto la mamita cocina ese plato que es el que más nos gusta así que rico su tallarincito verde con su quesito rallado así su churrasquito. Eso nos pone felices. Pero por supuesto que hay más emociones. Hay más emociones que hay que aprender porque al contrario de la tristeza también está... Al contrario de la alegría está la tristeza. Y la tristeza se siente como si estuviera siempre extrañando algo. O a alguien. Y la tristeza es suave como estar balanceándose en las olas del mar. Pero a la vez también es dulce como los días de lluvia. ¿Sabes? Cuando uno está triste pues no tiene no tiene ganas de nada y no se le no se le apetece nada. Y solo quiere estar solo. Como por ejemplo cuando cuando se nos rompe un juguete. Nuestro juguete favorito. ¿Por qué? Pero está bien ponerse triste a veces. Pero no quedarse ahí. No quedarse ahí. Porque hay muchas más emociones. Como por ejemplo ¡Uy! El enojo. ¡Uy! Cuando estás enojado sientes que se ha cometido una injusticia. Y y y explotas y estallas y quieres descargar tu ira con la primera persona que tengas a la mano. ¡Uy! Qué nervios estar así enojado ¿no? ¡Uy! Porque la rabia la rabia arde arde como el fuego así va el rojo vivo y es muy difícil de calmar y cuando uno está enojado pues no piensa mucho y a veces grita o dice cosas que después se puede arrepentir de haberlas dicho. Hoy es muy fácil enojarse como por ejemplo estamos jugando y de repente nuestro hermanito de hermanita menor nos nos agarra los lápices de colores y les rompe la punta pero sin querer pero nos enojamos y ponemos nuestra cara de monstruo feroz imagínense al pobre hermanito a la pobre hermanita menor mirándonos así todos asustados ¡ay! no tengan mucho cuidado con el enojo y tampoco se queden ahí porque hay más emociones que explorar por ejemplo el miedo el miedo te hace sentir que te vuelves pequeñito y poca cosa y crees que no vas a poder hacer nada de lo que tienes que hacer cuando sientes miedo te sientes cobarde cobarde como como un ladrón en la oscuridad que se esconde y que huye hay muchas cosas que nos pueden dar miedo y lo mejor que podemos hacer para no tener miedo es contarle al papito y a la mamita aquello que nos puede atemorizar y ellos nos van a decir las soluciones y una vez que tenemos la información pues el miedo sale volando por la otra oreja la mejor respuesta contra el miedo es la información claro que sí ¡ay! pero a mí no me gusta sentir miedo me pongo nervioso tirito como cuando en la noche escucho un ruido ¡ay! y es solamente el viento pero qué vergüenza igual pasé mi miedo ¡ah! no 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 me gusta sentir miedo porque hay más emociones está la calma ¡oh! la calma es una emoción pacífica hermosa que te hace respirar poco a poco profundamente como meditando ¡ah! estoy en calma ¡ah! estoy en paz ¡ah! ¡ah! hambre me ha dado después del cuento voy a comer algo eso es la calma esa es la paz es tranquila como los árboles y sopla como una hoja al viento entonces el monstruo ya tiene sus emociones todas organizadas claro que sí tiene en este frasquito verde tiene ahí bien guardada la calma y en este frasquito amarillo tiene muy bien guardada la alegría ¡oh! y por aquí evitando que se escape tiene guardado el enojo y más acá la tristeza y por aquí escondidita tiene guardado el miedo y a veces me pasa que yo también tengo mis emociones revueltas y no les pasa solamente a los niños también les pasa a los adultos y a los más grandes claro que sí así que necesitamos aprender a organizarlas como por ejemplo yo aquí en mi frasquito azul he guardado la tristeza y cuando veo la tristeza me entra nostalgia a ver yo quisiera que todos en sus casas finjan estar tristes y muevan así la mandibulita estiren el labio y antes de que se pongan a llorar no salgamos de la tristeza vamos a ver otra emoción que pasa si miro en mi frasquito rojo ay que siento el enojo siento el enojo recorriendo todo mi cuerpo y cuando uno se enoja las fosas nasales se ensanchan y se hacen chiquititas el ceño se junta como si las cejas quisieran darse un abrazo un apetón no tampoco me gusta tampoco me gusta sentir sentir el miedo el enojo así que vamos a ver la siguiente emoción en este frasquito negro que es hoy el miedo yo quisiera verlos a todos ustedes con sus caritas de miedo sintiéndose chiquititos a ver miren la persona que tienen al costado y pongan cara de miedo así ya dejen de asustarse no no pero también por supuesto está la calma en el frasquito verde ya saben que la calma nos ayuda a encontrar nuestro centro a respirar y a meditar todos en casita por favor meditando este cuento incluye una sesión de yoga gratis juntamos los deditos respiramos y decimos la paz en nuestro hogar todos pacíficos así que cuando el hijo la hija se pongan así medios locos háganos respirar y también niños y niñas cuando el papá se ponga medio extraño la mamá también díganle cálmate por favor cálmate mamá cálmate papá respira respira y por supuesto mi favorita de todas la alegría y es lo que me gusta sentir siempre es mi emoción favorita porque cuando estás alegre te pones buen humor y quieres contar todos los cuentos es importante poder organizar nuestras emociones saber cuándo ponerse triste cuándo estar enojado cuándo estar en calma porque no ganamos nada enojándonos cuando es momento de divertirse o no ganamos nada poniéndonos tristes cuando es la mejor oportunidad para estar en calma o enojarse con los demás no 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 así que por fin este monstruo al igual que yo y al igual que ustedes supo organizar sus emociones pero y ahora todo está de color rosa ¿qué le pasa al monstruo? creo que está enamorado miren esos ojos son los mismos ojos con los que el papito mira a la mamita fíjense fíjense mírenlos miren cómo hacen ojitos los papás y cuando uno está enamorado pues las emociones también vuelan por todos lados pero ya sabemos organizarlas así que este monstruo ya puede estar tranquilo porque ya organizó sus emociones y espero que también ustedes hayan aprendido a hacerlo con esta bonita historia del monstruo de colores espero que le hayan pasado bonito que les haya gustado el mensaje y que practiquen esto de organizarnos para no no ponernos con las emociones hechas un lío como este monstruo ¿sí? hay que estar bien y felices en familia sobre todo ahora con mucho amor con mucha calma con mucha alegría muchísimas gracias por haber escuchado este cuento nos vemos el próximo mes recuerden que siempre hay cosas muy interesantes aquí en el facebook del centro cultural peruano norteamericano mi nombre es Alexis Valverde y ha sido un placer acompañarlos muchísimas gracias y hasta pronto chao bye